de la ciudad de la ciudad de en el poblado, el local nunca cerró y debido a la pandemia, la nómina pasó de 12 a 8 empleados. Este lugar, dirigido por Lina y su amiga Gloria Gallón, opera por estos días en un 30% de capacidad y el hueco que dejó el cierre aún se siente. Todavía deben tres meses de arriendo del local y los clientes que llegaron desde la apertura no alcanzan para subsanar las pérdidas. Los servicios de gigautos Car Wash se mantienen de domingo a domingo y sus propietarias no pierden la esperanza ni el impulso, por eso abren a las 6.30 de la mañana todos los días. Están convencidas de que lo peor ya pasó y de que su empuje sacará de nuevo su negocio adelante. Fue muy duro, la verdad, volver a empezar. Pensamos que no íbamos a poder y estamos en la lucha y pienso que no podemos desistir. Y luchando y animando a los muchachos a volver a comenzar, seguir adelante. Nos toca enfrentar el problema y luchar y cuidarnos entre todos. Y siempre fue fuerte el golpe porque estamos el 30% nada más operando. Esperamos que todos nuestros clientes regresen, han vuelto muchos y esperamos seguir y fortaleciéndonos cada vez más. Incentivar a la gente, motivar, porque realmente sabemos que es difícil la situación de todos y venir a lavar un vehículo, las personas lo piensan, porque eso es un gasto de pronto para unos tanto en comprar algo o venir a embellecer el vehículo. Pero realmente le agradecemos todos los clientes que han vuelto y han regresado y hay muchos nuevos también que hemos visto ingresar acá. En otro lugar de Medellín, en el barrio Buenos Aires, sector Miraflores, Jorge Gómez trata de buscar salidas para que su emprendimiento y la base del sustento de su familia, el parqueadero y lavadero J&J Hidrodecoraciones, pueda seguir adelante. El negocio opera hace dos años y la pandemia por poco acaba con él. Antes del aislamiento recibían unos 15 carros para lavar y hoy a lo sumo llegan dos vehículos. Para buscar otras entradas, Jorge también se dedica a la pintura de piezas de motos, cascos y autos con pinturas reflectivas. De los cuatro empleados que tenía este lugar, solo quedan dos. Y una de las quejas que tiene su propietario es que la póliza de seguro que les piden a estos locales, que llega casi a los 10 millones de pesos, no rebajó ni un solo centavo. La aseguradora tampoco le reconoció el ítem de gastos por interrupción del negocio. De un 100%, podría decir que un 80% disminuyó totalmente la clientela en nuestro parqueadero, en nuestro lavadero, debido a lo del tema de la pandemia. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos reinventando y lo que nosotros estamos haciendo es que vamos donde los clientes, por sus vehículos, venimos, los lavamos y los llevamos nuevamente a las casas. Primero que todo, no encuentro en el momento ninguna situación clara para decir que vamos a salir rápido de esto. Primero, porque puede existir un gran rebrote en el tema de la pandemia. Y segundo, porque la gente aún está muy temorosa. Hay personas que de pronto tienen dinero guardado y no lo quieren gastar, ¿cierto? Entonces, prefieren lavar sus carros, sus motos en su casa y no pagar un lavadero como este. Con este panorama, Jorge busca que sus clientes, que son de Buenos Aires, El Salvador, La Milagrosa, Caicedo y Quinta Linda, por fin regresen. También hace fuerza para que las lluvias paren, porque o si no, las cosas se pondrán peor. Y así, bajar la persiana sería un hecho inminente.